Le cuento que la policía dio alcance, esto fue a una panel donde pues iban en contra de su voluntad un grupo de trabajadores. Lo que creyeron era una broma resultó ser un secuestro exprés. Siete trabajadores de una empresa de limpieza fueron interceptados luego que estacionaron una panel en la quinta calle zona 13. Los captores huyeron de lugar con sus víctimas en ese mismo vehículo. Un compañero de las víctimas logró esconderse de los delincuentes y alertó a la policía. A través del sistema satelital de localización, los uniformados detuvieron la panel, capturaron a los responsables y liberaron a las víctimas en la quinta avenida y octava calle de la zona 9. Pusieron boca abajo en la panel. Empezó, entró el otro y nos dijo, bueno, aquí tranquilos y aquí vamos a quitar todo lo que llevan. Nos empezaron a restar todo, todos los documentos, todo lo que nos llevaron. Los detenidos fueron identificados como Carlos Vargas Enrique, de 25 años de edad, a quien le aparecen dos antecedentes policíacos por portación ilegal de arma de fuego. Y Bayron Milán Arana, de 47, que tiene ocho antecedentes por varios delitos. Lucy Archila, Azteca Noticias.